Yo nunca, nunca he besado a alguien del mismo sexo Yo nunca, nunca he visto ya hoy a las 5 de la mañana Yo nunca, nunca he visto a Sentai Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Si ya se, se estarán preguntando ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ellas para empezar? Ok, ahorita vamos a hacer un examen A ver, ¿quién eres tú? La Madreada Adriana, Adriana, me llamo Adriana Se llama La Madreada Ella es Saori y ella es Ela Ella la conoce en verdad, obviamente Ella la conoce en grado Y ella obviamente es Dani Y ahorita la pregunta es, ¿quién es más chiquita? ¿Si Dani o Ela? ¡Que se pare! ¡Que se pare! Ok amigos, les voy a explicar De qué va este video Hoy tenemos a estas chicas invitadas al canal Porque vamos a hacer un video de Yo nunca, nunca, versión otaku Es decir, nos vamos a exhibir, carajo Nos vamos a exhibir con nuestras verdades Y todo lo que ustedes me hayan puesto en Instagram Ya que yo les dije que me pusieran Háganme preguntas que ustedes quieren Que nosotros respondamos Así súper ¡Exhibenlo! ¡Exhibenlo! Así que amigos, aquí tenemos un montón de preguntas Que vamos a responder Y amigos, es que Esto va a ser intenso Normalmente estos videos se hacen como con Con bebidas embriagantes Pero nosotros no tomamos Así que vamos a utilizar calpis Así que se supone Que cada vez que nosotros Hayamos hecho la pregunta Que ustedes nos dijeron Tenemos que darle un trago al calpis El que tome más veces Al final tendrá que hacer un reto Que todas pensemos ahorita Así que va a estar interesante Calzo, calzo Ok amigos Entonces básicamente Vamos a tomarle Cada vez que la pregunta sea Pues positiva O lo hayamos hecho O no sé carajo A ver Primero vamos a empezar con estas hojitas Vamos con la primera Alá Quien se lo acabe Digo, quien tome más veces No, Pato Mira, Pato Con gusto lo leería Pero no entiendo tu letra Primer pregunta He visto hentai Se dice Yo nunca Nunca Yo nunca Nunca he jugado Jamás Yo nunca Nunca he jugado Yo nunca Nunca he visto hentai Nunca has visto hentai ¡Dani, tranquilo! Ya se emborrachó Pero escalpis Solo escalpis Dani Ya, ya, ya Es el emborrachante ¡Dani! A ver Yo nunca Nunca he visto yaoi Javi Espírate Ya la vamos con el siguiente Intensas son ustedes ¿Sí, no? Sí Yo nunca Nunca he visto yaoi Javi A ver A ver ¿Por qué se me quedan viendo? O sea, ya me lo acabo Yo nunca Nunca he hecho cosplay No sé si te conocí, va Esperen, ya llevo tres Soy la que me ha hecho Sí, de hecho ¿Qué nunca han visto yaoi? No ¿Farp? No ¿Farp no? ¡Aaah! No te creo Oye Siento que me están engañando Yo nunca, nunca he hecho Ah, no Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Me he enamorado de un personaje ¡Aaah! Oye, tiene pelos totazos Ya les dije que tiene pelos Y ya se los quito Yo se los quité, pero Yo nunca, nunca He visto anime desnudo ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Qué? 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 Para más placer ¿Hacía calor? No, que eso sí nunca lo he hecho No A ver, espérate ¿Y ves anime desnudo? Solo si hace mucho calor ¿Qué? 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 Y me dice que no ha visto yaoi hard O sea ¿Le creen? ¿Usted le creen? ¿Ya acabamos? Gracias por ver este video ¡Adiós! ¿Qué? A ver Yo tampoco Yo voy a salir Yo nunca, nunca He leído un manga hentai No, nunca lo he hecho No ¿Qué carajo, Dani? No te creo con los del yaoi entonces Yo nunca, nunca he visto Boku no pico Oye, cuenta si lo vi con tu video Eh, no, tienes que verlo completo Y lo repetí que no veo No es cierto Yo nunca, nunca he repetido un chingo de veces la misma escena de un anime No, sí, sí, sí ¡Ay, se me fue! ¡En todas! Yo no Yo nunca, nunca he comprado más de 5 tomos de un manga Soy pobre Soy pobre La pobreza Yo no leo manga ¿Qué? Fuera de aquí Levántate y vete con tu cálpiz No, tu cálpiz déjalo Yo nunca, nunca he dicho nichan en el acto sexual ¿Qué es nichan? ¿Nani? ¿Qué es nichan? ¿Qué es nichan? ¿Qué es nichan? ¿Una nichan? Ay, no, yo le voy a yo también A ver No, 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 no No sabía No, porque tengo sed Por cierto, amigos Tengo calcetas Gamer Gamer Pues un gamer Es un control Yo nunca, nunca he visto yaoi A las 5 de la mañana ¿Qué? Nunca se levanta la... No A ver, yaoi Es una buena hora, nadie te escucha A ver Ok ¿Por qué me escucharía a la tienda? En lugar de a la tele o a la tele Bueno, no nos escucha... Bueno, yaoi ¿Qué? Con presiones Es que sigue Yo nunca, nunca he tenido sueños pervertidos con un personaje de anime Nunca he tenido sueños pervertidos con ningún personaje de anime que cae Y la Es que lo digo Yo nunca, nunca he ido a una convención de anime Hola ¿Nunca he sido a una convención de anime? Nunca ¿Qué carajo? Porque hay anime Pueblo Natal, un hermoso pueblito con crepúsculos arrebolados No hacían convenciones y luego me vine para acá y no tenía ningún amigo y... ¡Noooo! Nosotros somos tus amigos, te vamos a llevar a una convención de anime. Ahí te dejamos y nos dices a casa. Gracias, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Yo nunca, nunca he visto a unos amigos haciendo cochinadas. ¿Qué? ¿Qué? No, nunca he visto a unos amigos haciendo cochinadas. Yo nunca, nunca he besado a alguien del mismo sexo. Es neta tú. Es que yo soy hombre. Yo también. Creí que sería la única persona en tomar la calpiza. No, no, no. La calpiza. Yo nunca, nunca he besado a alguien de tu sexo puesto. O sea, han besado de todo. Yo nunca, nunca he besado a un perro, eh. No, mi gato. Ah, no, eres un gato. Oiga, pero ¿besarlo dónde o cómo? El perro. No, al humano. No, 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 no. Me afectó. En la cabeza, en la cabeza. No, 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 no. Yo nunca, nunca me he bañado. Dejen de tomar sin nadie se baña aquí, no, 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 no. Se bañen porque le ponen que sí. Es que no entendí. Amor por inensia, perdón. Yo nunca, Nunca, nunca me he metido un cubito de hielo por la... ¿Qué? ¿Qué? Por el trasero. Salud. No. ¿Qué? ¡Tenía calor! Ay, ya me diosé. Yo nunca, nunca me he excitado mirando un anime. Es hentai. Sí, es hentai, sí. Yo nunca, nunca he mirado tríos de yaoi Hard. Si no he visto yaoi. No. Pero porque me ven así. Es normal. Sin juzgar. Es normal. Diría mi madre, si es carita turna no vale, así que... Yo nunca, nunca he llorado con un anime. Ah, sí, sí, sí. Yo nunca, nunca he posado como los hojos. Para tu cumpleaños. Sí, sí. Los durios. Te voy a posar. Ah, sí, yo pasé, pero qué carajo. Yo nunca, nunca he tenido un fondo de anime en mi celular. Ah, sí. Yo nunca, nunca he cantado un opening de anime en la calle. Yo nunca, nunca he visto más de cinco animes. ¿Al mismo tiempo? No, no sé si. De la vida. Al mismo tiempo. Bueno, sí puedes estar viendo cinco animes en emisión, ¿no? Es como verlos al mismo tiempo. Ah, bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿En cinco computadores? Yo nunca, nunca he querido ser un personaje de anime. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, sí. O sea, ¿se dieron cuenta que nuestras preguntas fueron más relajadas que las de Instagram? Pues sí. Sí. Ok, amigos. Esto fue muy extraño. Ahora sabemos que... Ahora sabemos que te levantas a las cinco. A ver, ya voy. Es que ven ahí y me desnudas. Ajá. Ajá. Pero... Sí, juzgar. Ajá. Ok, amigos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Si ustedes quieren que hagamos una segunda parte porque estoy segura que van a querer... ¿Una segunda parte? Aquí en los comentarios tienen que dejar el hashtag YoNuncaNunca y dejarnos la pregunta que quieran que respondamos. Recuerden, amigos, que esto es Mansión Otaku y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 Oigan, uno sí me duele. ¡Chau! ¿蛋たques de deben haber! Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡¡Aaah! ¡Gracias!